En verdad, pusieron a lo peor, a la peor persona, a la más ignorante, a la más ineficaz, a la más ineficiente. No está haciendo nada. Dicen que Claudia Sheinbaum casi no está haciendo campaña. ¿Para qué? Ella nos lo hace. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva vida de información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. Xochitl Galvez, vean qué tremenda tunda le ha dado el psicólogo que les voy a presentar a continuación, Fabián Covarrubias, diciendo que pues tanto critican a la doctora Claudia Sheinbaum que dice, como dice Leo Zuckerman, que está nadando de muertito, que no está haciendo mucho en su pre-campaña. Pues simple y sencillamente, pues esto da la razón a que Xochitl Galvez abre la boca, abre el hocico y ella solita se hunde cada vez más. Vamos a escuchar este análisis de este pues gran psicólogo Fabián Covarrubias. Este video lo encontramos en las redes sociales. Vamos a verlo a continuación porque Xochitl, pues sí, la hizo enojar muchísimo, la puso furiosa. Vamos a escucharlo porque el verdadero peligro para México, para nuestro país, pues es la candidata del PRIAN. Corre video. El 22 de diciembre del 2023, hoy nuevamente vamos a poner a Xochitl Galvez como un ejemplo de, en esta ocasión, sobre algo que a mí me interesa mucho que es la historicidad del ser humano. Y en el transhumanismo se estudia la historia del ser humano, en dónde estábamos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Y me vino a la mente algo muy interesante que Reze dice así. El hombre, el ser humano, el ser humano, no la mujer, ah, yo las mujeres también, el ser humano. Pero dice, el hombre, tomando en cuenta la palabra hombre como un ser humano, el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es mentira. Es mentira porque las contingencias y las condiciones no son las mismas. Yo no soy el mismo de hace 15 años. No, no, no tiene sentido. Aparte, esa frase está muy enfocada al individuo, pero realmente debe estar enfocada al tema social. Y cuando hablamos del ser humano se refiere, debería referirse, o yo lo quiero comprender, y lo comprendo de esta forma, es el colectivo que no conoce la historia, su historia está condenado a repetirla. Y cuando me refiero a que está mal, es porque el conocer tu historia no te va a dar la respuesta. Te va a dar opciones de análisis. No opciones de A y B, no. No te va a decir qué es bueno y qué es malo. Te va a decir qué podría ser bueno y qué podría ser malo dependiendo la contingencia. Es eso. Claro, es un tema más de fondo, es para una clase filosófica, psicofilosófica. Pero en un general es eso, son más opciones de análisis. Hace unos días veía un documental acerca de la martanza, no puedo decir la palabra, del colegio de Columbine en Estados Unidos, ¿recuerdan? Y entre los comentarios, interesantes los comentarios, había muchos jovencitos que decían, qué interesante documental, Dios nos libre de que nos pase algo así. Imagínense qué pasara eso, qué loco. Bueno, jovencitos, alguien no les dijo que eso sí pasó. Es como lo que hizo Beatriz Pajes o la Beatriz Pajes, no sé, colocando en la revista siempre, en la portada de la revista siempre, una silueta de Claudia Sheinbaum con un cintillo aquí, con la imagen de la zoástica. Ese nivel de estupidez no lo puedo creer. Eso es carecer de conocimiento, carecer de empatía, carecer de intelecto, carecer de todo, pero abundar en mezquindad. Ahora bien, me viene a la mente Fox con algo que yo acabo de ver. Hay la importancia de sí conocer nuestra historia para tener opciones de análisis y no seguir siendo estúpidos. Muestra. Bueno, Donald Trump dice eso, que es candidato, yo no me lo quiero ver lavando los baños de su casa o de algunas casas de personas que viven de Estados Unidos. O sea, los migrantes hacen un trabajo impresionante en Estados Unidos. Sí, efectivamente, hacen un trabajo impresionante en el área espacial, en el área de la educación, en el área financiera, en el área de la manufactura, en el campo, en la industria de la limpieza. Pero no nada más en los baños, señora ignorante. Y me vino a la mente Fox cuando Fox dijo que los mexicanos hacíamos trabajos que ni los de alguien de color hacían. ¿Se acuerdan? Interesante es ahí cuando el colectivo tiene que conocer su historia. Para que nosotros del colectivo sepamos hacia dónde vamos con esta persona. Sepamos que es un peligro. Para eso sí es importante conocer nuestra historia. No en un tema individual, no en un enfoque individual. Es en un tema social, psicosocial. El impacto social que tiene la historicidad del colectivo. Pero bueno, esa señora en verdad, no sé, ya debe de callarse. Por cierto, rápido. Yo tengo la impresión, conspiranoicamente, de que hasta la pusieron ahí para que Andrés Manuel siga. Digo, yo soy 4T, por mí, bien. Pero en verdad pusieron a lo peor, a la peor persona, a la más ignorante, a la más ineficaz, a la más ineficiente. No está haciendo nada. Dicen que Claudia Sheinbaum casi no está haciendo campaña. ¿Para qué? Ella nos lo hace. Pero bueno. Hola. Bueno, bonito 22 de diciembre del 2023. Hoy nuevamente vamos a poner... Pues ahora tiene mis estimados amigas y amigos peregoneros. Todo esto, pues, nos hace recordar también este, pues, esta publicación de Xochitl Galvez, de la candidata del PRIAN, pidiéndole a Santa Claus, publicando en las redes sociales que le pidió a Santa este año, una silla que va a necesitar. Pero no, no da cuentas, no dice para qué. Mis estimados, pues, no nos la empezaron a atundir. Y también, por ejemplo, Tatiana Cloutier le comparte esta imagen. Ahí está la coordinadora de voceros de la doctora Claudia Sheinbaum, respondiéndole, pues, tal vez, esta silla para que, pues, no sientas que el piso se te sigue moviendo y, pues, este fenómeno se apagó solito. Y a fin de año, pues, a esta tremenda tunda que le dio Fabián Covarrubias, este psicólogo en las redes sociales. Xochitl Galvez nos ayuda a dar lecciones no aprendidas con todo su clasismo, con todo su racismo, con todo lo que implica esta sociedad que quiere, pues, la derecha para volver a regresar al poder. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información. Gracias.